Franco Mesa se encuentra en la San Marcos, vamos a ver qué viene sucediendo ahí, la desazón de los padres de familia y los postulantes también. Franco, adelante, buenas tardes. Martín, buenas tardes otra vez. Rostros de decepción se multiplican en los exteriores de la Universidad San Marcos. Estos son los alumnos que habían rendido el examen de admisión, la segunda fecha del examen de admisión en el proceso convocado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, luego del anuncio de la rectora de que se suspenderían o se anularían este proceso, ellos recién han podido salir con la decepción del caso. Decepción que no solo comparten los alumnos debido al esfuerzo que implica dar un examen de admisión, tantos meses de preparación, sino también la decepción de los padres de familia. Y justamente me acompaña uno de ellos. Señora, muy buenas tardes, ¿su nombre? Rocío Salvador. Bueno, primero para conocer su impresión ante esta anulación del proceso. Es que de verdad que la impotencia, ¿no? Que no, que no, que ahora nos entendemos recién que el examen no tiene validez, bueno, y más por mi hijo, ¿no? Que se está preparando y de verdad que... ¿Cuál es tu nombre? Ronnie Alata. Ronnie, ¿cuánto tiempo te preparaste para este examen? Desde el examen de simulacro. ¿El simulacro qué es más o menos? ¿Eso? ¿Cómo has? Ah, exacto. Bueno, el de hoy ha sido casi un simulacro también. ¿Sabes? A la ingeniería industrial, yo ya me estaba preparando todo ese tiempo y para enterarme que al final esto sea inválido ahora ya... Qué lástima. Ahora es un poco de cólera. ¿Cómo les comunicaron la anulación del proceso? ¿Ustedes ya estaban rindiendo el examen o antes de empezar el examen ya les habían dicho que se anulaba todo? Francamente, recién me acabo de enterar. ¿Recién terminaste de dar el examen? Ah. ¿Me estaba dando? Sí. O sea, recién me acabo de enterar. Hace unos segundos. Ah, correcto. O sea, todos los... Los que están saliendo recién les están informando que han rendido la prueba, pero igual no vale. En mi punto de vista, sí. O sea, sé que probablemente hay algunos de esos que sí sepa sobre eso mucho antes que yo, pero igual... Igual, ¿qué tragedia por esto? Franco. Todo el esfuerzo y al final fue en vano. Sí, Martín, te escucho. Sí, aún así, si bien el examen va a cambiarse debido a que se filtró al menos la prueba del 12 y probablemente hay sospechas sobre si se ha filtrado la prueba que se iba a tomar hoy también. Bien. El conocimiento que estos muchachos han adquirido luego de estudiar no se pierde, porque evidentemente la prueba que venga, ya pondrán fecha para la misma, tendrá como base lo que ellos han estudiado. Simplemente las preguntas que estaban diseñadas tendrán que ser cambiadas, pero la desazón se entiende por un asunto de que tendrán que regresar, evidentemente, y han puesto mucho empeño a la prueba de hoy, pero la volverán a dar y si han estudiado, pues les va a ir bien. Sí, por supuesto. Justamente vamos a hablar con una de las postulantes. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Melisa. ¿Melisa, a qué carrera ibas? Ingeniería industrial. Ahora, ¿en qué momento te informaron de la anulación del proceso? ¿Cuando ya habías dado el examen, cuando lo estabas dando? ¿Anulación? Anulación. Bueno, se ha anulado el proceso de admisión, ¿no te lo dijeron allá adentro? Está dando la noticia. ¿Sobre el examen de hoy? Sí. Bueno, lamento darte la noticia, pero la prueba que has rendido no va a valer, porque la rectora ha anunciado que se anula todo el proceso de admisión. Es una lástima para todos, no solo para mí, es para todos los estudiantes. ¿Cuánto tiempo te preparaste para este examen? Un año. ¿En qué carrera vas? ¿Me repite, por favor? Ingeniería industrial. Sí. Pensé que ya les habían informado allá adentro. No, 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 nada de eso. ¿Tú dónde vives? Vía El Salvador. ¿Tus padres te están esperando aquí afuera? Sí, voy a buscar. Dale, muchas gracias. Bueno, Martín, lamentable darle esta noticia a una de las posibilidades, ¿no? Nos habían dicho que los alumnos ya lo sabían, ya se les había comunicado, pero al parecer no. Vamos a conversar con uno más. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se les ha comunicado de que el proceso se anula, el proceso de admisión? No sé nada. Bien, una persona más que no sabe nada de la anulación, mientras van saliendo todos los postulantes que se encontraban al interior de la Universidad San Marcos. Los padres que ya sabían de la anulación de este proceso están frente a la puerta principal y ellos sí estaban bastante molestos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hemos llegado a la universidad nos estaban pidiendo que los entrevistemos porque querían manifestar su reclamo, su disgusto ante esta anulación. Señora, buenas tardes. ¿Está esperando a hijos, sobrinos? Mi hijo, estoy esperando a mi hijo, mi hijo, mi hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? 17 años. ¿A qué carrera postula? Ingeniería de sistemas. Bueno, usted debe saber ya que se anuló el proceso. Sí, lamentablemente es una indignación para nosotros como padres de familia, ¿no? Tanto que hemos hecho el esfuerzo para que nuestras hijas estén preparándose, preparándose todo y nos da la sorpresa de cuánta corrupción hay adentro, de verdad. ¿Cuánto tiempo se preparó su hijo, más o menos? Casi medio año, medio año, medio año. Desde el año pasado estuve estudiando y para dar ese examen lo que es hoy día, ¿no? Sí, Martín. Sí, algunos padres de familia incluso vienen desde provincia solamente acompañando a su hijo para que esté del examen y luego esperan los resultados del mismo y regresan a su ciudad. Entonces, hay también un gasto en muchos de ellos, no solo de preparación, que eso no se va a perder porque, repetimos, el examen ahora se ha anulado en cuanto a este proceso, pero se va a retomar con otra prueba. Pero para muchos de ellos hay toda una logística de poder asistir hoy. Claro, es todo un acontecimiento el hecho de dar el examen en sí y además lo que tú añades, ¿no es cierto? Que muchos alumnos son de provincias y vienen con sus familias para rendir el examen. Vamos a conversar con otra postulante. Buenas tardes, ¿tu nombre? Liz. ¿Liz? ¿Tienes Liz? Tengo 19 años. ¿A qué carrera postulas? Ingeniería de sistemas. ¿Se te ha informado que se anuló el proceso de admisión? No. ¿No se te dio ese informe? Actualmente no. Bueno, la rectora ha anunciado que por estas denuncias de filtración de examen en la prueba anterior se ha anulado el proceso. En todo caso, ¿cómo te afecta eso? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? No sé, no sé, en ese caso yo creo que debería organizarse una manera de, no sé, reponer o algo, organizar otra fecha, no sé, o tal vez reembolsar, tratar de buscar una solución, pues, no se puede quedar así. Para no pasar por el trámite a través de la postulación. Exacto. Además, cuando se anula el examen, no solo afecta a un grupo, sino a todos prácticamente. Cada postulante está en diversas situaciones, no sé. ¿Tú dónde vives? Ah, soy aquí, vivo aquí, pero soy de Ayacucho. Ayacucho. ¿Tu familia ha venido para acompañarte en esta postulación, a dar el examen? Sí, mi mamá está por ahí, en la gente. Ahora, ¿cuánto tiempo te preparaste en tu caso? En mi caso, bueno, en promedio habrá sido medio año. Correcto, bien. Entonces, te doy las gracias por compartirnos tu experiencia. Y ahí, justamente, Martín, teníamos el relato de una alumna que viene de Ayacucho, que viene de Ayacucho para dar el examen. Y bueno, se ha dado con la sorpresa de que se anula el proceso de admisión. Vamos a tratar de encontrar más testimonios para conversar con algunos postulantes. ¿Van a estar con el último testimonio? Sucel. Sucel, ¿qué edad tienes? Dieciocho. ¿A qué carrera postulas? A Ingeniería Textil. Ahora, ¿se ha anulado el proceso de admisión? ¿Te lo contaron adentro o no? No. Bueno, debido a las filtraciones o a las denuncias de filtraciones de la fecha anterior, se ha anulado todo el proceso. En ese sentido, ¿qué es lo que piensas al respecto? No sé, recién me he enterado. No sabría qué decirte. ¿Tu familia te ha acompañado a acudir a la universidad para dar el examen? Sí, me están esperando ahorita. ¿Cuántas horas duró el examen? ¿Ven acá en Lima? Sí, déjate. Correcto. ¿Cuántas horas duró el examen? Tres. ¿Tres horas? Sí. Muchas gracias. Ahí teníamos el testimonio de otra postulante, Martín, que se da con la sorpresa de que las tres horas de rendición del examen y del esfuerzo de meses, en esta oportunidad no han valido por la anulación del proceso de examen de admisión. Una lástima. Luego de tres horas, muchos de ellos han salido y tú has tenido que dar la noticia, Franco, de que el examen que acaban de rendir no vale. Va a haber una siguiente fecha. Todavía no se ha programado, pero ya lo anunció la rectora de la San Marcos, para que, escuchen estos datos, 26.156 postulantes vuelvan a rendir el examen de admisión para llenar 4.513 vacantes en 66 carreras que se imparten en la San Marcos. Todo este proceso ha sido anulado y debe retomarse para permitir el ingreso a los alumnos que iniciarán los estudios en la decana de América a partir del segundo semestre de este año. Gracias nuevamente, Franco.